Es que acaso voy a mi casa Es que acaso voy a vivir O es que también vino a cortarse mi tirache sobre la tierra Que seas tú la bondad, la que me molde Alegrese tu corazón Alegrese tu corazón Nacer ayer, hoy, mañana Escuché, por guiones las de letra Che, como gente que se va al sur Pero tú me escuchas Tú me escuchas O solo es el eco de la casa De mis capitados psicológicos cañeros Tú me escuchas Que, como gente que se va al sur ¡Gracias! Tú me escuchas Tú ves que estamos en este plano tridimensional Trastabillando con la mentira que nos sigue interrumpiendo el camino Y los intereses de unos cuantos Que pretenden apropiarse de la vida y de todo Desde aquí Desde siempre Estamos creando nuestros cuerpos existenciales superiores del ser Debe de siempre Naciendo y naciendo por segunda vez Hasta que llegue el aroma de las erizas de tu flor Hasta que llegue el aroma de las nubes y las nubes de la tierra Y de todas las competiciones Yo les puedo pretender favorecer a todos Y a todos Aquí en el interior Siempre trabajamos Somos hombres y mujeres de verdad Y nuestra influencia también es Para todos Todos No habrá alguien por ahí que me... no se consigue tantita agua ¿Dónde va? ¿Dónde va? Nuclear Sobre la tierra Desde allá Desde la Casa de las Blumas Amarillas Su hijo como primavera desciende Su hijo como la primavera desciende Recogiendo los regalos Y con ellos llenar el canazo Como el chiqui hui Como el cántaro de agua Como el diente de la tierra El dador de la vida las flores se embriagan Que este sea un gran canto Para una gran cosecha Y con ellos llenar el canazo El chiqui hui Cuatro Un. 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 ¡Gracias! 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 Para una gran cosecha Gracias De este lado tenemos a Kevin Bajista, reglista también, tecladista Quien, por cierto, originó Esta conjunción o este laboratorio Junto con Mauricio Nuestro querido Mauricio Delgadillo Super guitarrista Y bueno, otro de los fundadores de la banda Y acá, nuestro super, super Bataco Super Juan Y yo en la voz, Ananda Zurdo ¡Gracias! 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 Sin rumbo lo llevas Va destruyendo tu corazón Sobre la tierra 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 Sin rumbo lo llevas Vas destruyendo tu corazón Aquí sobre la tierra ¿Acaso puedes ir en pos de algo Que valga la pena? ¿Acaso puedes ir en pos de algo? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Existen pueblos y rebaños! ¡Gracias! No entre los otros hermanos en nosotros existe la desinformación y el miedo al Estado que ha borrado la voluntad del pueblo el monstruo asesino y despiadado quien te trampa si dice yo que gobierno soy todas y todos ustedes los verdaderos creadores de pueblos son quienes tejen con hilos de una fe superior a un amor superior estos son los verdaderos creadores de pueblos y ciudades por que sirven a la vida donde el pueblo no se entiende a tantos gobiernos por su transgresión de costumbres y leyes naturales y leyes naturales no se entiende a tantos gobiernos no se entiende a tantos gobiernos no se entiende a tantos gobiernos y se piensan como el dedo ordenador de Dios cuando solo zona de ración el Estado hoy es la empresa o el suicidio de todas y todos y de eso que llamamos no se entiende a tantos gobiernos no se entiende a tantos gobiernos la vida no se entiende a tantos gobiernos no se entiende a tantos gobiernos Vámonos de los sacrificios humanos Aún es libre el mundo para las almas grandes Donde acaba el Estado hoy Comienza el territorio Del hombre y la mujer Que ya no participan más de la mentira Este es el campo de los necesarios El espacio de la melodía única A insustituir A insustituir Sí, basta que el campo Para los necesarios A insustituir No, 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 no No, 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 no Gracias Gracias Pasa el ave surcando el cielo Pasa un autobús 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 ¡Suscríbete! 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 Tomada de mi mano la muerte flotando está No la veo pero aquí está Ya está aguardando y esperando sin esperado ¡Suscríbete! 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 Una alcantarilla abierta Ríos subterráneos de mierda Ey, bueno, bueno ¿Quién habita ahí? ¿Quién habita ahí? ¿Acaso tú habías ahí? ¿Quién habías ahí? Todo su rostro perdido Levanta su balaña con caña Algo desea con desentraña Y hecho a reír Pues es bien ¡Aquí de mí! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh, oh! De nuevo nos tomamos de la mano Casi chandamos lá atrás' La forma es el sonido te desvanece Opa, la voz te doy Máximo lo va a pasar a la mente oculta, una luz en plan, otra es para poder, a cada segundo lo va a pasar a la mano, a la mano se va a presentar, yo solo muestro, y me digo, ya, es tiempo de despertar, intento esa mano soltar. Máximo lo va a pasar a la mente oculta, intento esa mano soltar. Máximo lo va a pasar a la mente oculta, intento esa mano soltar. Máximo lo va a pasar a la mente oculta, intento esa mano soltar. Y no quiero. Máximo lo va a pasar a la mente oculta, intento esa mano soltar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!